La querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. Samsonite, su única dirección. Obispo Trejo 419, Casi San Juan. Samsonite. Otra temporada en las leñas con Belviso. Paquetes con alojamiento en apart y hoteles. Con Belviso, primero estafos. Paquetes a medida para principiantes y universitarios. Belviso. 24 años de experiencia y las leñas avalan nuestra seriedad. Buscanos en www.belviso.com o llamanos al 422 1044 o 423 3232 o en Facebook. ¿Te vas a quedar acá o viajas con Belviso? Invita Fortrek, indumentario oficial de Belviso en las leñas. Encontrar en www.suizautor.com.ar Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Bien! ¡Bien! ¡Goncal, negro! ¡Legro! 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 Llevalo, lllevalo, Llevalo, Nico, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, que estamos bien. Tranquilo, que estamos bien. Llamá gente. Andá, 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 tenemos que buscar gente, andá, andá. ¡Andá! ¡A molestar, a molestar, a molestar! ¡Le buscamos, le buscamos, le buscamos! ¡No le saltamos la barra, tranquilo! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Volta! 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 ¡Dale, Julián, dale, empezamos de vuelta! ¡Dale, negro, dale, Maxi! ¡Acercate, Mauri, acercate! Tranquilo, tranquilo, Nahuel, tranquilo. ¡Estamos en la mierda! ¡Nahuel! ¡Que suelte, que suelte! ¡Que suelte! ¡Bien, comido! ¡Júgale, jugale, jugale! ¡Andáte vos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Metro, marito! ¡Metro, marito! ¡Dale, dale, dale! ¡Volta! ¡Qué maritón mal! ¡Metro, marito! ¡Cono! ¡Tengo! ¡Gol! ¡Arriba arriba arriba! ¡Existen mucho! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! Oh wow. ¡Aquí! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, Maxi! ¡Ya está Maxi! ¡Maxi, dale! ¡Maxi, dale! ¡Dale, Maxi, dale! ¡Vamos, Tatis! ¡Un minuto más, dale! ¡Dale, Maxi, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba ahora! ¡Rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Feliz! 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 ¿Quieres una cabecita? ¿Muchas buenas y todas? ¿Eh? ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién va a pasar? Ahí va, ahí va. 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va.